¿Por qué el hombre casado no deja a su esposa? ¿O por qué el hombre casado no deja a su amante? ¿Por qué sigue con las dos mujeres? ¿No tiene lógica eso? ¿Quieres saber la respuesta? Pues quédate en este video hasta el final. ¿Por qué el hombre casado no deja a su esposa y amante? En primer lugar, para que un hombre tenga amante y esposa al mismo tiempo, quiere decir que una de las dos mujeres saben de la existencia de la otra. En la mayoría de los casos, las dos lo saben. Y en lugar de preguntarnos por qué este hombre tiene esposa y amante, preguntémonos por qué una de esas dos mujeres no han dejado a esta basura de persona. Me imagino que en este video van a aparecer muchos hombres que son infieles y que tienen amantes. Siento por faltarles el respeto, pero yo creo que una persona infiel es una basura de persona en relaciones. En realidad no deberían de existir las infidelidades. Si tú no eres feliz con tu esposa, por la razón que sea, y te gusta otra mujer, divorciate. Eso es lo correcto. Y eso es lo que la gente debería de darle valor. Hacer lo correcto. Pero es mucho más fácil seguir con tu esposa, el hogar perfecto, sin amar a tu esposa, sin tener relaciones con tu esposa y buscarte un amante que te da todo lo que te falta. Es algo egoísta. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué este hombre no deja a su esposa o no deja a su amante? ¿Por qué sigue con las dos mujeres? Y la respuesta es porque estas dos mujeres aceptan que este hombre tenga otra pareja. Lo siento, pero creo que es la verdad. Si una esposa se entera que su esposo la está engañando, ella debería dejarlo. Y ahí vendrá la respuesta. Gabriel, tenemos hijos y yo pienso luchar por mi matrimonio. Perfecto, mi querida amiga. Cuando tú aceptas que tu esposo tiene un amante, tú estás colocando a tu marido allá arriba. Le estás dando valor. Él se siente importante. Mi esposa no me deja. ¿Por qué yo soy un gran hombre? Y la amante hace exactamente lo mismo. Sale con un hombre que tiene pareja. Quizás le mintió, le dijo que estaba mal en su relación. Quizás ella sabía. Ella no importa, pero esta mujer acepta que este hombre tiene una pareja. Y ambas mujeres comparten un hombre en la cama, lo cual me parece algo repugnante. En serio, lo siento. Pero eso hace que ese hombre se sienta muy importante. Yo las tengo locas a las dos. ¿Culpa de quién? ¿Él se siente importante porque está loco? No, se siente importante porque hay dos mujeres que lo están ubicando ahí, arriba de ellas. Él está arriba y ellas dos están abajo. Y ninguna de las dos lo deja. Es más, a veces hasta lo pelean. Entonces, ¿por qué este hombre tendría que dejar a su amante si su esposa no lo deja? ¿Por qué tendría que dejar a su esposa si la amante no lo deja? Él puede ser feliz teniendo a esas dos mujeres. Esa es la realidad en la que vive una persona infiel. Esa es la realidad en la que vive un hombre casado con un amante. Para él no está mal eso. Él es egoísta, quiere ser feliz, se cansó de su esposa, buscó a otra mujer que le dé lo que le faltaba. Y ahora tiene todo. Un hogar, esposa, amante, sexo, viajes, lo que ustedes quieran. Y él no va a dejar ninguna de esas cosas porque ellas no lo dejan. No se trata de por qué el hombre casado no deja a su amante o no deja a su esposa. La pregunta es, ¿por qué mi querida amiga sales con un hombre casado? ¿Por qué mi querida amiga aceptas que tu esposo te engañe? Esta falta de amor propio, falta de autoestima, falta de dignidad, hace que los hombres sean infieles. Y es un tema cultural. Muchas mujeres han crecido viendo cómo sus papás engañaban a sus mamás. Muchos hombres han crecido viendo lo mismo. Entonces encuentran que ser infieles es algo normal. ¿Qué se llama eso? Cultura machista, donde tener varias mujeres me hace un verdadero hombre. Pero es falso. No te hace un verdadero hombre. Te hace un patán. Y aunque en ese momento seas feliz, en algún momento te va a llegar la factura. Algún día te va a dejar tu esposa. Algún día te va a dejar la amante. Y te vas a quedar solo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no hiciste lo correcto? Tú viste una vida de mentiras, de engaño. Y yo creo en el karma. Creo en la justicia divina. Si tú no crees, bien por ti. Cuéntame cómo te va más adelante. Pero en este momento no estás recibiendo ningún castigo por culpa de esas mujeres. Y la esposa lo que debería de hacer es decir, yo no voy a permitir que el hombre con el que me casé me engañe. No importa si tienes hijos. No importa si tienes un negocio. Porque de eso se trata una relación de amor verdadero. De respeto. De fidelidad. Y tú, mi querida amiga, si eres una mujer soltera, tú salgas con un hombre casado. No porque ese hombre te hable bonito, te trate bien. Significa que es un hombre que vale la pena. Es muy probable que si se divorciara de su esposa y se quedara contigo, también te va a hacer lo mismo. Y se va a buscar otra amante. Y es por eso que los hombres son infieles. Ya expliqué en otro video que cuando un hombre es joven y es infiel, y lo perdonan una, lo perdonan dos veces, y todas las mujeres que él conoció lo perdonaron, en su realidad, él siempre va a ser infiel. Si sabe que lo van a perdonar. ¿Por qué tendría que ser fiel? Él disfruta de salir con cualquier mujer. Total, solo tiene que ir a pedir disculpas y no lo dejan. Este debería ser el cambio cultural. Autoestima. Amor propio. El amor es de dos, no es de tres, no es de cuatro. No se trata de aceptar que alguien tiene un amante porque le amo, porque eso no es amor tampoco. Es apego, es dependencia emocional, es obsesión. Entonces, volvamos a responder la pregunta inicial. ¿Por qué un hombre casado no deja a su esposa o no deja a su amante? No lo va a hacer porque no tiene que hacerlo. ¿Por qué tendría que dejarlas? Me parece muy bien que siga siendo infiel y que la pase bonito mientras le dure. Las responsables son esas dos mujeres por aceptar que este hombre vale más que ellas. Y si tú, mi querida amiga, te molestas por ver este video, yo sé que vas a dejar un comentario. No es así, Gabriel. El hombre infiel es un maldito. Sí, es un maldito. Déjalo. No le sigas aguantando. Yo siempre digo que eres víctima de una infidelidad solo una vez. Cuando tú encuentras que tu pareja te engaña y sigues al lado de esa persona, tú eres responsable de las próximas veces que te engañen. Te juró amor eterno, te prometió que nunca más te iba a engañar y luego otra vez te engañó. ¿Pero qué pasó con esa promesa? Tú creíste en un cuento. Cuando alguien te engaña una vez y tú le perdonas, en la mayoría de los casos, 99.9% te lo va a volver a hacer. Así que si tú estás casada con un hombre que ya te engañó, te deseo mucha suerte, mi querida amiga. Pero si tú eres la amante, tú todavía tienes el poder de evitar a ese hombre, de evitar involucrarte con alguien que te va a hacer daño en el futuro. Y que quizás evitar de hacerle daño a una mujer también. Sé que este es un tema bastante controversial y voy a leer muchos comentarios que no estén de acuerdo conmigo. Les hago recuerdo que mi trabajo es mostrar una realidad, tratar de concientizar a las personas, ayudar de una forma positiva y no mentirles. Y es por eso que te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona valiosa, que merece tener al lado a alguien que te respete. Y si no es así, apártate de esa persona. Busca a alguien que te cuide, que te ame, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!